Con la participación de más de 250 atletas, se llevó a cabo el Sky Ultra en el año 2023. Las distancias de 25, 50 y 100 kilómetros estuvieron recorriendo desde La Perla, pasando por comunidades de las faldas del volcán Pico de Orizaba, hasta llegar a la ciudad de Orizaba. El ganador absoluto en los 100 kilómetros fue Vicente Pastuña, de Ecuador, quien habla acerca de esta carrera. Ah, mira, sentí muy bien, me gustó bastantísimo la ruta, el paisaje, el tipo de clima que tiene en el Orizaba. Oye, ¿fue demandante? Totalmente, muy, muy demandante el hecho de subir cerca de 8 mil metros de desnivel y 42 kilómetros a 4 mil metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo hiciste? Cerca de 22 horas. Él ha tenido participación en Justas Internacionales y señala que el Sky Ultra es una carrera de ultramaratón de gran demanda. Sí, he participado en Nuevo León, por el centro sur de México, en Ecuador también, y no se asemeja. No, en él no se asemeja por el motivo del volcán, esa combinación de volcán es inigualable, o sea, eso lo hace diferente. ¿Cuál fue la ruta que crees, consideras tú, que te costó más trabajo? La que más me ha costado trabajo, la verdad, una de varias, sí está Pico Sky. Sí, 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 requiere mucho trabajo, mucho fuerza mental, dominar el cuerpo, dominar la mente, porque sí se requiere más que de lo físico, sí se requiere la mente. Señala que ahora él estará participando en más competencias internacionales. Antonio García, RTV, Más Deportes. Gracias. 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 Gracias.